Música Hoy es viernes y el cuerpo no sabe, menos el cuerpo de familia Estamos haciendo clase de baile, tranquilo Dios mio, cuente a ver Buenos días pueblo dominicano Primero antes de todo, gracias a Dios por el privilegio de estar aquí todos los viernes Y luego a la licenciada Claudina Pérez Ramírez Maestra, profesora Líder Guía, de este proyecto comunicacional Oye, a Luis Abinader es corona Claro, a nuestro presidente, Luis Abinader Presidente que por el presidente que tú votaste, yo no voté por él Yo voté por él, yo me hice un cambio Pero usted, me persiguieron a mí, me persiguieron a mí, me persiguieron a mí, me persiguieron, me persiguieron a mí, 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 me persiguieron a mí Pero nosotros vamos a respaldar a Luis Claro, Luis, mi presidente No me voy a dar al presidente, me viene bien para el pueblo Mentira del diablo, no se lleve a él Mándalo a ese listo Señor, un saludo para mi hermano Lorenzo El próximo miércoles estará aquí este programa Oye, estoy encojonada con Iván Lo vi en otro programa ahí No, 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 oye, me dijo El programa que no le dio publicidad gratis ni lo apoyaron, Iván Lorenzo No, 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 el próximo miércoles Que no son los matitos problemas, dime Si no viene, le retiramos el apoyo definitivo Es mejor que venga Él estaba ahí en El Despertador, le ha ido como 20 veces ese programa Y ahí lo apoyaron a usted, le dieron publicidad gratis, como aquí Entonces no tenemos derecho a tener una entrevista con usted Después uno lo sube a las redes y dicen que uno está lleno de oro y que no se va a dejar extorsionar Claro, porque nosotros tenemos una oficina de extorsión, según algunos funcionarios En San Juan de la Mada para Rudy Lape, Richard Lape, Sandra Ovalle, Aleida Bepin, Jockey Bepin ¿De qué partido son ellos? De Danilo Ah, yo no estoy entendiendo lo suyo No, pero son amigos que tengo que saludar ¿Y por qué tú no saludas a Lucía Medina y al esposo de ella? Que tú mucho que la envía a ella Nunca, nunca Usted lo mencionaba a mí Esos bandidos, me llaman un cubo Por eso tiene que caer también Se lo roban todos y me dijeron a mí Ella diría que entonces gente cobrando su publicidad Ella no va a volver a ti Oíste Tú te vas a volver a ver Sí, claro Me echaron un cubo a mí Oye, yo va a apliquecer En el 16 no le pasé la publicidad de aquí Casi Esa charlatana No, 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 cuidado con mi amiga Lucía Mi amiga A mí y mi amiga A pesar de que yo he quedado con Danilo, me respaldó Oíste Y también para el profesor Yuri William Mejía Que en este programa En Sócrates Orlando De la firma Mejía Rodríguez Son gente que en este programa ¿Cómo va a ser? Sí, claro, claro Y en Neiva para Isabela Y en Contanza para Sofía Ya de la tipa que está en España La pendeja, no No, no, espérate La primera dama de eso, tranquilo Esa es la primera dama Salutiana de los santos Qué diablo Sí, cariñosamente valgiza Señores Vamos a entrar en materia de una vez El tema de esta semana Es el tema del genio Yo creo que el genio debe hablar claro Porque él no se vendió solo Aunque la fiscalía dice Que el primer disparo Fue que se lo dio en la guá Dice la fiscalía En la prensa de hoy Que yo no creo que eso sea así No, pero si hay un despertiche Del cuerpo de él Por algo entonces la fiscalía dirá Me imagino que No tiene Pero como aquí son tan mega laganarios Hay que ver Dice la prueba Hay fiscales que se dejan Ovar la prueba Para ayudar al asesino Sí Aunque hay una versión De que Fueron de que Dos policías de crimen Esa información La tengo yo hace mucho Que fueron Dicen los guardias Dicen por ahí Dicen por ahí Bueno, el genio Él no sabe hundir solo Si él es inteligente Sí, pero el genio Es una De doble filo Porque estaban Ayudaba a extorsionar Claro Arribas Y él también Cogía su cuarto Por el camino Tú te estás buscando Tu cuarto ¿Cómo te estás buscando Tu problema? ¿Cómo te estás buscando Tu cuarto y tranquilo en la onza? No, porque Vuelvo y te repito La ambición Es un asunto doble Él era un asunto doble filo ahí Entonces, ¿qué pasa? Se le fue el tema De las manos ¿Qué diría? Un asunto de cálculo Aparte de él No, lo que pasa es Que si tú El que se pone Dica está mandándole Cuarto a gente Y cosa de eso ¿Quiere coger su vaina Por el camino? ¿Quiere su masca Como dicen? Claro que sí Entonces, si el mundo Llegó ahí Parece que llegaba A un acuerdo El difunto No quería ganar Y ahí le di Abajo Porque ya lo tenía Harto Si se demuestra Que él fue El actor material Él Que disparó Le tocan 30 años Hice el código penal Sí, pero es que ¿Cómo? Y si él Y si se demuestra Que fue Riva Que mandó matarlo Si se demuestra A Riva le tocaría 15 Para mí Riva No tiene tanta 15 o 20 años Riva Riva no tiene Tanta vaina Que para mandar El tigre era él No subestime La gente que ya hizo Pero el tigre era él Que Riva era un pingo La banda del tigre Que había ahí Porque Riva estaba rodeado Del empresario ese Que está suelto Como si nada Que fue Que se demuestra Tengo un dato Riva era un hombre De confianza De Anilo Medina Y cuando Anilo Vio el de Sol Que lo soltó en banda Anilo Ya Vio que él era un bandido Lo soltó a Anilo En banda De ese lugar Debió de quitarlo Porque era amigo Y hermano Ajá Pero debió de quitarlo De ahí Entonces acá No le gustaba a nadie Entonces Mi pregunta es Si él era inocente Y él no fue Que le hizo nada ¿Por qué se fue huyendo? De que por los fiscales Que había No hombre Que de esa chelcha Bueno el punto es Que de esa chelcha Que él Tiene que hablar Para que él no se tire Da igual que la campañita Que le tienen a A Jan Alay Que no Que no Porque No podría ahora Que si yo qué Porque yo Dime La señora Dice la cuento Que es una señora Que dicen que es muy seria Yo la he visto por televisión Y la he visto Una sola vez Y la he visto la seriedad Dicen No sé Pero le he visto la seriedad Espérate Espérate Ella fue una persona Que ha sido De manera irresponsable Porque ella no era Encargada de ese apartamento Ella tenía que solicitar La extradición De ese ciudadano Es que Jan Alay Estaba rodeado De enemigos Usted ve Usted ve Mi querido amigo Jan Alay Que se lo dije El tema de los fiscales El tema de los fiscales Inclusive Un periodista Que dijo Sin prueba Por ahí Que Jan Alay Le quitó La pendiente A ella Y se le echó La mano Dijo un periodista Un broma Eso es mentira Jan Alay No actuaba así Así no se puede hacer Comunicación Así no Jan Alay No actuaba así Jan Alay Es una persona Correcta Hasta donde Lo que yo vi Es una persona Muy correcta Que le quieren hacer Una campañita Porque un hombre Imagínate Que llega ahí Joven Profesional Preparado Con cuarto Y de todo Le tiene endema Tu sabes Claudia Que hay El consejo De poder judicial Se compone El presidente De la suprema Que lo dirige Jueve de corte Usted también va a entrar En la campaña Para que lo saque Y el final Dígame si usted va a entrar En la campaña Para que lo saque No, no, no Espérate No, no, espérate No, no Porque yo le voy a dar Una respuesta a usted No, no, no Lo que sale hoy En el periódico Que están denunciando El consejero Porque nada más Y nada menos Se desaparecieron 760 millones de pesos En la justicia ¿Cómo va así? ¿Cómo se desaparece Esa vaina así? Explícame Eso también es una esquina Y se me llevaron Y el malo Aquí está la justicia Está por el jodismo Pero si eso es la justicia Señores Si yo estoy denunciando A la fiscal del distrito Rosalba Ramos Ya tú sabes Que está esa vaina En mano delincuente Y que hacen lo que sea Si es regreso Si es regreso Si es regreso Ya No, no Si es regreso Señores Aquí está buscando Todo el mundo Una excusa pendeja Para no subir Su responsabilidad Están regando muertos Los manos No, no Tiene madre En el camino Están regando muertos Increíble esto Pero está bueno Que le pase Por ponerte esa basura Ahí va a salir Un expediente del Senado La gente de Reinaldo Que se vaya apretando Los pantalones ¿Reinaldo no? La gente de él No, es Cristina La que tiene que apretarse Cristina Cristina Lizardo La que tiene que apretarse Los pantalones ¿Tú oye? Señores Hablando de política Él es presidente León del Fernández Lo sorprendieron A la decisión La Junta Entonces dice Roberto Rosario Que ellos Recomendaron a Román Hacke Que fue la iglesia Y la sociedad civil Que charlatán ¿Eh? Ahora Ese es Roberto Rosario Oye Ese debe de mandar Los partidos comunistas Ese hombre No debe aceptarlo Es la fuerza del pueblo Ese tipo Vea su manera De lo que le arresta Y como tú A aceptar Un hombre Tachado Por una mancha De corrupción De los escáner Oye Y un bandido Estoy diciendo Que el delincuente Que quiere mandar Y poner Y poner en marcha Todas las cosas En este país Los delincuentes Los narcotraficantes Ayer estaba En el carajo De la CEL Hablando un chozo De mentira ¿Por qué ser Un descarado Roberto Rosario? Que debería estar preso Ese debería estar preso No, ellos me dieron Tres meses de publicidad Entonces ellos se iban ya Entonces me mandó Cosito El relacionador público De él Me mandó una vaina Para que lo apoyara Y yo bueno mi amor El problema es que Eso Esto es como La vellonera Sí, claro ¿Qué hace la vellonera Cuando se acaba un disco? Hay que meterle Diez pesos más Para que toque Y a mi no me dieron Tres meses Que lo defiende A Daniel Cantra Que se llevó Unos viajes cuartos De ahí Por mi madre Que sí que el tipo Me escribió Mandándome una vaina Fue tres meses Y fue el mismo Y le agradezco A Roberto Que me dio esos tres meses Fue Roberto Que me lo dio Porque el otro No me lo dio El desgraciado Feliz reina Feliz reina Oye Ese sujeto Tiene que 11 Roberto Hay una solda Es culpable Que yo no te defiende Feliz reina Porque nada más Me dieron tres meses Entonces esto Que fue bien A Feliz reina Claro A todito A ese grupo Aníbal Carosario Feliz reina Daniel Cantra ¿Eh? A nivel casi Claro Daniel Cantra Ese grupo Le fue bien Entonces yo voy a defender Por tres meses No se acaban los cuartos No, no, no Esto es como La vellonera Que lo defiendan ellos Pues si el profesor Lo ha sorprendido Y está el profesor Ahora con mucho argumento Muchas cosas Vamos a ver Que dice Hermano Pero usted vio Que son cinco Petaduras que tiene Y hay que echarle gasolina No, no Los gatos que tiene ese señor Y todos esos lambones Que hacen ahí Todavía hay un grupo lambones Diablo Pero el tipo Una dama Un tipo educado No, no Yo no tengo Nos saludamos No, no Yo no tengo Nada que decir No, no Es otro político Es otro político Es otro político El un caballero Leónel es un caballero Está por encima De otro politiquito Y me ha tratado Las veces que tuve Muchas veces Al lado de él Me trató como una dama No, no Oye El trato que ese tipo Está por encima De todo esto politiquito Aquí el pato Sí, sí Es un tipo internacional Le frío Le frío Hay que dar al César Lo del César Hay que dar al César Leónel es que dar al César Hay que dar al César Hay que dar al César Le prendo vela Es una montra Es una profesora Es una profesora Esa mujer Todavía lo que es Es secretaria Le coge un parto A Lionel Se hace Primera dama Después vice Luego vice Y después lo bota Con un bagazo Y no fue presidenta Chepa No, no Por eso Yo me coné con ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el momento de ella? En el 2012 Sí Y se lo quitó Se lo dejó quitar De feluche Y se fue A coger Vicepresidenta Esa es la primera mujer Presidenta de este país Esa es la primera mujer Ese era el momento de ella De ella, así es Y lo esquí para los tablos armando Pero yo estaba apoyando Yo fui a reunir con ella Una oficina que ella armó Para su campaña Y me encojoné Cuando le dije No, que yo voy a declinar Como vice Por eso le estoy dando leña Sí ¿No puede dejar Se pasar la oportunidad? Claro, dejó pasar su oportunidad Yo soy la primera mujer Presidenta Presidenta No se hablaba aquí de la niña Pero yo la admiro Porque cogele un parto a Lionel Y dale se tumba A Lionel Mira, no es ninguna Ningún apodido ahí Esa es profesora Es profesora Profesora de profesora Sí, sí Me llama Margarita La queremos No es personal Muchas bendiciones Para usted profesora No es personal La admiramos De verdad que sí Señores Hay un problema En la empresa De transmisión eléctrica El pasado administrador Julián Santana Solamente le ha dado Contrato A los proyectos grandes Allí esté Ese tipo Solamente le ha dado Contrato A los proyectos grandes A una compañía española Que le llaman Elenor Eso hay que investigarlo Y no contrato Grado a grado De millones Y millones de dólares Pero elenor Eso no de Una compañía española De electricidad Yo pensaba que era De la rame segura No, no Elenor Ah, pues habla claro Porque está Una elenor Una elenor Elenor Eso es mundial Esa gente española Tú no has visto Unos potes Que son de metales Altos Muy altos ¿Eso son ellos? Esos son ellos Que hacen Echazos de trabajo Aquí el país ¿Cómo va a ser? Sí Eso era grado a grado Eso hay que investigarlo Martín Roble A una auditoría Que ese hombre De 16 años Ahí a su ancha Que quería que eso Era un colmado De él Ahí había pulpo También Ah, de Repulpo Ahí Los pulpos Estos son los contratos De Lenor Concuentos con la mintura De Repulpo Ahí Eso hay que investigarlo Y el otro Estaba en hidroeléctrica Que lo quitan el contrato Por un chile De un amigo tuyo Que anda por ahí ¿De quién? De Miguel Soto Él se fue a construir Ese tiene que caer preso También Cuidado Que ese es mi amigo Preso Va a caer ese amigo tuyo Le llevo su comida Porque es mi amigo Bueno Tú prepara Para llevar Ese abusador Y tú vas a ser Su abogado defensor Negativo Es por cuarto hermano Ni por eso Ni que me lleve Un almacén de cuarto En casa Ay, pero tú Si estás a comer ¿Cómo es? Señores El tema del nuevo aeropuerto Es sensible Es un tema Que pica y se tiende Hay dos familias poderosas Yo creo que los Azuri Y el pulpo Del sector turismo Porque el pulpo Ahora en el país Rainier el pulpo No, y yo tengo que decirle La familia Frank Rainier El tercer hombre más rico De este país Señor la revista Yo no sé nunca Que ha hecho Frank Rainier Porque yo nunca he visto Que ha ayudado a nadie Pero la familia Azuri Ayuda a mucha gente Ayuda a mucha gente Yo soy egresada De Unive por una beca Conocí a don Abraham Azuri Y a su madre Que iban Y siempre se reunían Con los becados Y ahí conocí yo al don Cuando estaba en silla de ruedas Y a la doña Y yo fui becada Y me dijeron No tiene que pagar Absolutamente nada Unive va a costear Toda tu educación Señores Hasta que me gradué De administración de empresas Agradezco A Grace Cochón La presidenta De mi carrera Y de verdad Que yo soy Como dice El eslogan Formando líderes Gracias a la familia Azuri A uno de ellos Se le pagó un vehículo En la calle Y el amigo mío Se paró Cuando el pulio Le prendió el vehículo A uno de ellos De los Azuri Y le dijo ¿A qué tú sabes hacer? Y le dijo No yo tengo una compañía De la condición Vaya por allá Le dio trabajo Ayer en la universidad A ese señor A una hermana de él Y los tres Ellos son egresados De unive Así es Te lo digo por un caso Que yo conozco De muchos jóvenes Señores De pobres Que se graduaron En unive Yo soy una de ellas De medicina Yo me gradué En el área de administración Y agradezco Su universidad Que se preocupaba Me daban seguimiento La mejor universidad Del mundo Es unive Aunque es super cara Pero hay una parte Sensible y humana Que la Abraham Azuri El padre Le dio A nuestro país Y por eso Le pido al presidente De la república Que con este caso De ese aeropuerto De Cascada y Punta Cana Que él tiene ya Que hablar sobre este tema Porque están poniendo Al país Un momento difícil Internacionalmente Dos grandes empresarios De la república dominicana Porque hay uno Que quiere tener En manos El control El control de todo Para mantener un monopolio Y el otro Que quiere La libre competencia Y el pastel da para todos Exactamente El pastel da para todos Así es El presidente Tiene que tomar una decisión Y ya Exactamente Que se construya el aeropuerto Eso va a generar Una inversión De más de 200 millones De dólares Y todo el empleo Directo e indirecto Que quiere un aeropuerto La movilidad que hay Lo que pasa es que El amigo Frank Rainieri Un jefe ahí Frank Rainieri Entró aquí al país La cepa Que estaba en Reino Unido Porque Entró el avión Y como ya tenía Toda una serie De cosas vendidas Frank Rainieri Llamó a la idea Y le cambiaron La resolución Y al otro Ya la pusieron Porque el tipo Un jeque árabe El tipo manda Pero no se lo hizo No se lo hizo ¿Tú sabes quién? A Danilo Medina Él llamó al presidente Danilo Medina Para entrar a los buques Que traigan la gente Con coronavirus Y el presidente Le dijo que no Y por eso Porque se está quillado Se puso quillado Con Danilo Pero le prohibió Que entrar a toda esa gente Con coronavirus Al país Bueno Luis tiene que decidirle Ese tema Ya se acabó hermano Los saludos rápidamente Señores Mi gente de San Juan Este fin de semana No podremos ir para allá Porque se suspendió La actividad Que teníamos nosotros ya Iremos para Para desamanar Con otra gente Entonces Ya ustedes saben señores Buen fin de semana Que Dios les guarde A todos y a todas Bye bye